La Comuna Internacional Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca Y ya estamos con Jorge Fonseca en Madrid Para nosotros una gran alegría, espero que para los oyentes también Recuperarlo a Jorjito, la verdad que es una gran alegría Hemos pasado por Venezuela, fuimos a Uruguay, venimos de Brasil y ahora estamos en Madrid con él Con un dato muy interesante, igual él siempre puede decir lo que quiera Porque es un argentino, un luchador, y seguramente viene siguiendo la realidad argentina Pero hubo unas jornadas internacionales sobre deuda y fondos buitre No hablando precisamente de Argentina, sino de esa situación en España ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? Buenos días Es un placer para mí de nuevo estar aquí contigo y con todos los compañeros, compañeras y con todos los oyentes Sin duda es un placer Sí, estas jornadas internacionales eran internacionales, era deuda global Incluso representantes europeos, africanos, incluso algún compañero de Argentina Y yo mismo que, digamos, hablo desde aquí, pero precisamente a mí me tocó abordar el análisis de las deudas de América Latina Erick Tusen, centró en la situación de la deuda global Y evidentemente es un análisis muy crítico el que se ha hecho Luego se elaboró un manifiesto final En donde precisamente poníamos sobre la mesa lo que creo que en Argentina se ve de forma palmaria Aunque no tenía, digamos, centrada la exposición en Argentina Sí que hice algunas referencias Precisamente porque de alguna manera Argentina es el paradigma Del problema de la deuda a nivel mundial En cuanto a que, por una parte, el FMI y el Banco Mundial Han desarrollado en todo su historial una política de coerción contra los países endeudados Por un lado, incluso facilitando que se endeuden Yo en un antiguo programa, en un debate hace años Con él, y que era en esos momentos el número dos del FMI Le decía que era curioso que con la dictadura tuvieron mano ancha Facilitaron su endeudamiento Y luego cuando vino la democracia le presionaron a Alfonsín Lo acogotaron, de hecho, pues exigiéndole lo que no le habían exigido la dictadura Es decir, hay una, creo que realmente es Merece ser juzgado el FMI y el Banco Mundial Como cómplice del terrorismo de Estado Digamos, como instituciones y a sus representantes Porque hay las dos cuestiones que abordar Y de hecho, yo creo que también hay que juzgarlos Por el padecimiento de las poblaciones En el caso, por ejemplo, de Argentina Lo hemos visto claramente Yo creo que la deuda de Argentina No es solo una deuda creada por Macri No nos engañemos, porque si no al final terminamos Diciendo, pues, como que al fin y al cabo Aquí la deuda es una cuestión de un gobierno La deuda es inherente al sistema capitalista Precisamente una de las cosas que yo hacía en la presentación En estas jornadas era recordar cómo en la historia de la humanidad Mejor dicho, no la de la humanidad En la historia de la civilización de clases Que empieza desde la Mesopotamia para aquí Las deudas han sido una constante Y de hecho, podemos encontrarla ya en la antigüedad Y en el caso concreto de América Latina Lo encontramos en los momentos de las independencias Nuestros libertadores se endeudaron con Inglaterra Para financiar sus campañas libertadoras Y le pagaron Bolívar, también San Martín Y en la independencia Lo que ocurrió con la deuda Es que, digamos, la clase La élite que gobernaba Tenía acceso al poder Endeudó al país Ya en 1824 Con un gran empréstito con Inglaterra Poniendo como garantía Todos los activos públicos, incluyendo las tierras Y luego usaron esa deuda Para repartirse las tierras para ellos A través de la enfiteusis Que era una manera de conseguir Un alquiler por dos mangos De esas tierras que eran públicas Y finalmente apropiárselas Es decir, el historial de la deuda Es inseparable del expolio capitalista Lo que Marx llamó La acumulación originaria de capital En Europa se hizo precisamente A sangre y fuego Espoleando a los pequeños propietarios De tierras que las cultivaban También quedándose con las tierras Que eran comunales De propiedad comunal Y algunas públicas Esa es la historia De la formación del capitalismo Y es también la historia De formación de la oligarquía argentina Porque la oligarquía argentina No era propietaria de las tierras Se hizo, la robó, la saqueó Al resto Por eso yo sigo reivindicando La necesidad de que no perdamos No olvidemos de señalar Permanentemente esto Es gracioso Por no decir delirante Que digamos Algunos acusen a los mapuches De pretender Apropiarse de tierras No Lo que hubo es una apropiación De esas tierras No olvidemos que el genocida roca Precisamente lo que hizo Al final del siglo XIX Es apropiarse por la fuerza Casi con un genocidio De las tierras De los indígenas Que era otro reducto Que quedó De la acumulación originaria De principios del siglo XIX En definitiva Creo que De lo que hay que hablar De la deuda de CIA Es no solo De la gestión gubernamental Sino también Buscar enjuiciar Al Fondo Monetario Internacional Y a sus representantes De hecho Lo que decía Argentina Se ocurrió En el momento de la independencia Fue esa apropiación Y lo que estamos viendo En el caso del momento Que surge El Fondo Monetario Internacional A partir de La segunda parte De Digamos Después de la posguerra Cuando se crean Las instituciones Fondo Monetario Banco Mundial Y que precisamente La La dictadura De Aramburo Incorpora Argentina Al Fondo Monetario Internacional Y ahí comienza El endeudamiento Y ha servido Siempre Para el saqueo No olvidemos Que en los 70 80 Digamos La crisis mundial Hizo que Mejor dicho La deuda Dentro de la crisis mundial Sirvió Para que la deuda Que estaba en los países centrales Pasara realmente A los países Latinoamericanos ¿Cómo? Muy fácil Tenían una recesión Muy profunda Necesitaban Que se le Sacar Toda la producción Que estaba acumulada En los países centrales Y entonces le facilitó El Fondo Monetario Internacional Sin ninguna pega Facilitó En el endeudamiento De estos países Y De esa manera Luego La crisis Digamos Cuando explotó De la deuda En América Latina A partir del 82 En esos momentos Ya los países Latinoamericanos Eran los endeudados Y mucho menos Los centrales Cosa que también Está ocurriendo ahora En estos momentos Los países desarrollados Tienen Una deuda Respecto al PIB Muy superior Al 100% España Casi 120% Muchos países Muy por encima Del 100% Y en general Y por supuesto Estados Unidos Mientras que los países Latinoamericanos Tienen un promedio De deuda Del 50% Del PIB Exceptuando Brasil Y Argentina Que ya sabemos Argentina está en torno Al 100% Y Brasil En torno al 70% Largo Quizá 80% En estos momentos Pero resulta Que precisamente El Fondo Monetario Internacional En los momentos De la pandemia Y luego En la guerra Que han provocado La OTAN Y Putin Con todo respeto Los que creen Que hay Algunos de los dos actores Que se puede exculpar No No se puede exculpar Ninguno de los dos Uno puede entender Que en el caso De Rusia Es prevención De la ofensiva De ampliación De fronteras De la OTAN Pero evidentemente Aquí hay una responsabilidad Compartida Pero sin duda La OTAN Es la que ha generado Y genera todas las guerras Y en este caso Sin duda Le está sirviendo Para recuperar O intentar recuperar Su economía Perdón De la Europa Y del resto Del mundo En este sentido Decía El Fondo Monetario Internacional Igual que el Banco Central Europeo Y la Unión Europea Dijeron No, se pueden endeudar No hay ningún problema Hay que atender la crisis Pero eso se lo permitieron A los países desarrollados A Argentina En el primer momento La acogotaron Y de ahí El gravísimo error Cometido por el gobierno argentino Con Guzmán Y el presidente De no aprovechar Aquel momento Para precisamente Gastar Y atender Las necesidades De la población Porque evidentemente Tenían toda la legitimidad Incluso aunque hubiese salido El Fondo Monetario A decirles algo Si no hubiera Pero ustedes están diciendo A los demás Que se pueden endeudar Y a nosotros no Y resulta que ustedes Le dieron esta deuda A este préstamo A Macri Que evidentemente No debieron hacerlo En contra de incluso De sus cláusulas Del estatuto Del Fondo Monetario Internacional Quiero decir Hubiese sido Un momento fantástico Y esta es mi principal crítica A la gestión de la deuda Porque repito La deuda Sabemos No la creó Este gobierno La viene Acumulándose Hay que recordar Que aunque bajó Que durante el gobierno Del generismo Bajó en relación al PIB Como ratio Como proporción No bajó En términos absolutos Es decir La deuda Siguió creciendo No nos olvidemos de eso Y esto es para decir De nuevo también Que hay propuestas Como Digamos La de Digamos De tener otra gestión De la deuda Que no alcanzan Es decir Al fin y al cabo ¿Por qué se llega A esta situación De deuda también? Porque ninguno De los gobiernos Ni siquiera El de Cristina Y por supuesto El de Alberto No fueron Hasta donde tenían Que ir Respecto a la fiscalidad Aumentar la fiscalidad Para los ricos Para la propiedad Para la propiedad Concentrada Y evidentemente De la reunión Estas jornadas Que hemos tenido En Madrid Estos días Donde decía Participó Gente De todo el mundo Lo que reivindicamos En este En el manifiesto Final Y en general En la exposición Es primero El interés social Que esté por encima No puede ser Que se violen Los derechos humanos Digamos Amparado por el Fondo Monetario Internacional Y luego no sale A sensibilizarnos Por los muertos En la guerra Que provocó La OTAN Principal Para mí Promotor de la guerra En Ucrania Y en este sentido Digamos El interés social Pasa por La eliminación De las deudas Porque son realmente Ilegítimas Salvo evidentemente Aquella que Se le pueda deber No sé A un intercambio Con un país vecino Y demás Pero en la deuda Con el Fondo Monetario Internacional Particularmente Tiene claramente Todas las De legitimidad Es necesario Por lo tanto Hacer auditoría Pero una auditoría Ejecutiva Que deje Y por lo tanto Suspende el pago De la deuda De todo aquello Que a priori No se ve Que tenga legitimidad Estoy mirándola ahora Y por otra parte También crear Un servicio Público De financiación Una banca pública Que digamos Permita Otra gestión Y de dote De soberanía Monetaria Al país Que al final No la tiene La tiene nominalmente Pero no la tiene En los hechos Por supuesto La fiscalidad es clave Una reforma fiscal Que es grave Que garantice El financiamiento Si al final Nadie se ha atrevido A digamos A fuerte Gravamen La creación De los De los aranceles A la exportación Lo que llamamos Las retenciones Obviamente Es muy vieja No sirve No alcanza No es suficiente Es necesaria Por supuesto No es suficiente Hace falta Un gravamen Muy fuerte A la concentración De la propiedad De la tierra Principalmente Y a los beneficios Empresariales La fiscalidad Lo que pagan Las empresas Y las extractivistas De minerales En Argentina Y por supuesto Los tenedores Los terratenientes Es vergonzosa Y digámoslo claramente Nadie Lo ha resuelto A ese problema Por lo tanto Por otra parte Hay que conseguir Una de las cosas Que exigimos En el manifiesto La desaparición De los De las guaridas fiscales Es otra cosa Que hay que denunciar Permanentemente A este sistema Corrupto Que es el capitalismo En donde tienen Es decir Tenemos Guantánamo Para torturar Sin que nos Violemos Los derechos humanos Entre comillas Porque formalmente Es un espacio Digamos que nadie controla Tenemos las guaridas Fiscales Para hacer Los negocios Sucios Del narco Y demás Que se fusionan Con los De los terratenientes Y demás Por lo tanto Evidentemente Tenemos una pelea A nivel global De mucha De mucha Intensidad De mucha Gravedad Y en todos Los frentes Pero empecemos Por alguno Yo no estoy diciendo Que hagamos la revolución Mañana Y tengamos distinto Y en ese sentido Yo no estoy viendo Tampoco En Argentina Y creo que Vos compartís La mirada La mirada Porque siempre Reivindica La necesidad De la participación Desde abajo No estoy viendo Que se haga Se esté haciendo Un debate Sobre el proyecto De país Y demás Si no en todo caso Bueno Criticamos al fondo Que eso es muy fácil Ah ¿Quién no va a criticar Al fondo? ¿Y quién va a estar En contra de la crítica Al fondo? Y resulta que Luego Pues lo que estamos buscando Es quién va a ser El candidato O la candidata ¿Quién va a ser El mesías O la mesía? No existen Los mesías Ni las mesías Y por lo tanto Que el control Es de abajo Creando conciencia Y en este tema De la deuda Exigiendo Que evidentemente El fondo monetario Internacional Se haga cargo Y eso tiene que Con una gran movilización Y poniéndolo En todos los foros Internacionales Evidentemente Se tiene que conseguir No puede ser Que aquí estemos Gestionando A ver Porque ayer La misma O antes de ayer La misma Cristina Decía la deuda Hay que pagar La deuda Toda No hay que pagarla Perdón No hay que pagarla La deuda Legítima No se puede pagar Es que ya no es que Además de que no se debe No se puede Y no se va a pagar De ninguna manera Jorge Es así Te agradezco Tenemos que irnos Porque ya tenemos El otro tiempo Esta síntesis Que hiciste De las jornadas Internacionales Sobre deuda Y fondos buitres Obviamente Relacionándolo Con Argentina Y quiero destacar Que estas son acciones Que Hechas a nivel global De la militancia De Latinoamérica De Europa Nos hermana Mucho más Que a veces Otras acciones Que No hacemos Que hacemos Pero que estas Tienen mucho fondo Acá se denuncia Tanto al fondo monetario Como a los fondos buitres Sí Sí Medio minuto Para decirte En octubre En octubre de este año El fondo monetario internacional Y el banco mundial Tienen su reunión anual En Marraqué Habrá una contracumbre De todos Precisamente organizada Por el comité De auditoría de la deuda De mis legítimas Que ha participado En esto De Cusán Y demás Y yo te propongo De que empecemos Una campaña Precisamente Para concientizar Respecto a esto Esta de Digamos De poner en evidencia El carácter criminal Del fondo monetario internacional Y la complicidad De los gobiernos Centrales Y también periféricos En esta No, no Y la denuncia A los fondos buitres Contás con este espacio Estás invitado Por lo menos Todos los viernes Estos 15 minutos Y para nosotros Es una alegría Recuperarte Para este espacio radial Un abrazo grande Jorge Muy bien Un abrazo para todos